No me sentí bien, o sea, en ningún momento estuve cansado, estuve listo 100% como toda la temporada lo he estado, simplemente que hicieron su ajuste y es béisbol, hay que darle crédito a ellos que hicieron su ajuste y simplemente hay que saber cuando un boteador pone un buen turno al bate y un buen suino, o sea, hay que también darle crédito a ellos. Julio, hablando acerca de esos ajustes, cuando Roberts y la oficina habló contigo, ¿fue un poco difícil para ti hacer ese tipo de ajustes en corto tiempo? No, ya lo he hecho antes, ya lo he hecho antes, simplemente que tocó la mala suerte de que hicieran su ajuste ellos hoy y salieran en su día hoy y simplemente hay que tomarlo de la mejor forma. Julio, ¿te afectó la salida en Atlanta? No, no, para nada, yo he hecho eso antes, como yo lo he dicho, simplemente que en ese día igual hicieron su ajuste, hoy hicieron su ajuste y hay que darle crédito a ellos, o sea, el año pasado, obviamente es pasado, pero yo estaba en el momento, hoy desgraciadamente ellos estuvieron en su momento y hay que darle crédito a ellos también. Julio, they hit the three home runs off your four-seamer today, and then you kind of shifted away from it afterward, what was it about that pitch that was different today? Bueno, obviamente, pues era, tenemos un plano antes del juego y pues tratamos de seguirlo lo más que pudimos, simplemente que, como lo repito, o sea, pusieron un buen swing a ellos, nunca pensé el contacto de Rosario, nunca pensé que se fuera de home run, obviamente, un picheo, siento que no, con no mala localización, pero pues obviamente le dio y salió la bola, simplemente hay que tomarlo de esa forma. Yeah, we had a plan going into the game, you know, obviously they made the adjustments, they hit the ball, when I made those pitches, that Rosario home run in particular, I didn't think it was going to go out of the stadium, and when I did, it was just one of those things, it just happened, it was just part of their day, it was their day. Andy. Julio, do you feel you were affected by pitching in relief a couple days ago? ¿Piensas que estabas afectado por el picheo de relevo el otro día? No, no, yo me sentía bien, me sentía 100%, dar el 100% de mí como siempre lo he hecho en cada salida y como lo repito, o sea, hay que darle crédito a ellos y eso fue un día de ellos, hay que tomarlo de esa forma. No, I felt good, felt good physically, you know, I just have to give them credit, credit for what they did today. Down here, Juan. Mexico. Julio, tú dijiste que has hecho esto anterior, pero este año pinchaste 32 veces como abridor, ¿te sorprendió un poquito que te pusieran en este rol este año? No, simplemente que eso se platica, eso se platica, ya me lo habían comentado antes, o sea, uno toma las decisiones que uno quiere tomar, o sea, yo dije que obviamente me sentía bien y cuando me siento bien yo trato de dar el 100% de mí en cada, ya sea relevo o abriendo, entonces yo pienso que me sentía bien, simplemente que las cosas no salieron como esperábamos. Hablamos de eso, esas discusiones estaban en el momento, no fue algo que simplemente decidimos en la noche, fue algo que hablamos de eso, me sentí bien, me sentí que me dijeron 100% de todo lo que podía hacer y no funcionó. ¿Y cuándo hablaron de pichar hoy o mañana? ¿Y por qué te sentiste como de pichando hoy y no tal vez mañana? No, día con día, día con día obviamente son los play-offs y son decisiones importantes como equipo y obviamente me tomaron en cuenta día con día de cómo me sentía y estar checando en eso, simplemente que pues mi decisión era 100%, me siento 100% y para dar todo de mí en este juego, simplemente que como lo repito, o sea, las cosas salieron del lado de ellos y que tomarlo de esa forma. Yeah, we talked about it every day, you know, we had those discussions ongoing, obviously they always checked in on my health or how I felt and every day I told them exactly how it went and just kind of, it just didn't work out. Hey Julio, just, what can you say, what do you think allowed the Braves to really get some of those swings off of you? What do you think maybe wasn't working or what, I guess, would you kind of attribute to their success? ¿Qué es lo que pasó hoy para los Braves haciendo los ajustes que hicieron para sacar los hits que sacaron y los bateos que pusieron? No, como ya lo dije, o sea, es un tremendo equipo, por algo está donde están y por algo el año pasado también fue difícil derrotarlos, ¿no? Pero obviamente son cosas del juego y están en su momento, como ya lo dije, o sea, siento que no fueron tal vez malos lanzamientos o con mala localización, simplemente que pusieron un buen swing y son buenos, o sea, hay que darle crédito a ellos y me quito la gorra hacia ellos porque hicieron un buen trabajo esta noche. Yeah, they're a good team, like I said previously, they're a good team, they were tough to beat last year, you know, they made those adjustments throughout the game. Some of those pitches I thought were a little bit better than the results showed, but, you know, it's just kind of, it's just part of baseball, it's just what happens. Julio, ¿cómo ahora que sigue? ¿Cómo superar? ¿Cómo trabajar personalmente esta lamentable derrota? No, mañana queda otro juego, mañana queda otro juego y somos un tremendo equipo, hay tremendos jugadores, tremendo talento y la mentalidad es la misma, o sea, mañana hay que venir y tratar de como sea, sacar esa victoria y obviamente poder volver a Atlanta y hacerlo también allá, o sea, el año pasado lo hicimos porque precisamente tus compañeros, perdón, tus compañeros, ¿qué te dicen dentro del vestidor? No, todos tratamos de apoyarnos el uno al otro, o sea, sabemos que este juego no es fácil y más en estos, en la potismo sabemos que el fallo o el margen de errores es mínimo, ¿no? Y cuando pasa simplemente pues tratar de darnos el apoyo uno con el otro, no sabemos que veníamos de una noche muy buena ayer, simplemente hoy no fue la noche para nosotros, hay que tomarlo de esa forma, mañana esperemos y todo cambia en torno a nosotros. Kirsten. Julio, you guys, you were in this position last year, down 3-1, how did last year's learning prepare you guys now for what the rest of the series could look like? El último año estaba en la misma posición, ¿qué es lo que aprendiste desde el último año y cómo te va a ayudar, cómo le va a ayudar al equipo de otra este año? Bueno, el año pasado lo hicimos y nunca agachamos la cabeza, yo pienso que es lo más importante, ellos se sienten con toda la confianza, nosotros nos podemos sentir, se podría decir, un poco tristes o que no fue nuestra noche, pero mañana es otro juego más y simplemente hay que caer el 100% de cada uno, tenemos un tremendo talento y como lo dije, o sea, nunca agachar la cabeza y nunca rendirnos, o sea, esa es la frase, una de las frases personales mías, el nunca rendirse es lo más importante. Yeah, last year we did it, you know, not to lower our heads, not to feel bad about ourselves, obviously they're playing with a lot of confidence, but we have to come out tomorrow and play a game, you know, we have another game tomorrow, we have a great team here and we have a great opportunity to do something special. One last one right here. What did you know about Eddie Rosario, have you faced him before, and were you, were you, they're all surprised at what he did tonight? ¿Qué sabías de Eddie Rosario antes del juego? ¿Has pichado contra él antes pasado? ¿Y qué te sorprendió algo que hizo esta noche? Y fue como una sonrisa de parte de él hacia mí, no como diciendo, pues, o sea, todo me sale y hay que tomarlo de esa forma, o sea, es un tremendo jugador, un tremendo bateor y está en su momento, o sea, hay que darle crédito a él que está haciendo un buen trabajo y hay que tomarlo de esa forma, esperemos y mañana mis compañeros y todo el bullpen lo apaguen y eso es lo que esperemos. Yeah, you know, I didn't face him a lot up until this year. Obviously this year I got to see him a little bit more and he's just a hot hitter, a good player. He made those adjustments today and he was just making the contact, even on that double or that triple, he kind of smiled at me after he hit it in there just because it was just one of those things where it's just a hot hitter and he kind of knows what he's going. Hopefully tomorrow our guys are able to make those adjustments and get him out. Thanks, Julio. Bye.